good morning everyone buenos días a todos vamos a trabajar en la página 62 el libro inglés habrá cadabra obviamente ya y vamos a hacer la actividad en esta página en la página 62 que tenemos pay station press presta atención look and correct the sentences dice mire y corrija corrija quiere decir que está mal sigue corregir es porque está mal entonces mire y corrija las oraciones number one número uno vamos pero leyendo y entendiendo para saber qué hacer de farmer is feeding the chickens the farmer is feeding the chickens que está haciendo qué pasó aquí cuéntenme que dice esa oración el granjero está alimentando o dándole comer a las gallinas muy bien excelente chévere y ahora pregunto eso es cierto veamos el dibujo que está haciendo el granjero a los caballos entonces qué debo hacer poner la oración correcta de farmer is feeding de horses porque caballo es horse ya voy a escribirlo solamente por ahora espero tener mucho a la pizarra para ayudar a los que están un poquito de este en operar porque como no se ha conectado este en forma recurrente quizás no saben que estamos haciendo ya pero bueno va a ser más fácil de farmer y feeling es pide de horses porque claro pues vimos en el dibujito que no le está dando a comer las gallinas de hecho aquí también tengo mi libro viendo que no no es así está dándole comer a los caballos está dándole comer a los caballos qué the farmer is feeding de horses estado de comer a los caballos de horses que fija chicos entonces esta es la idea vemos la oración la entendemos la traducimos en cabecita vemos el dibujo y vemos que hay que corregir ya porque si de hecho hay que hacerlo corregir la oración number to pay attention please the horses are jumping the horses are jumping que mis los caballos están saltando que los caballos están saltando este a los gabrieles por favor la cámara encendida lo estoy viendo si no tenga aprendida ha de cuenta simplemente que no están ok fila así griten no no sé no se ve no está por favor ok entonces courses are jumping los caballos están saltando ahora cuénteme chico eso es cierto que está pasando cuénteme qué están haciendo los caballos los caballos están comiendo muy bien los caballos están comiendo entonces la oración cómo sería alguien que me ayude para ver las ciudadanas cómo será la oración de horses verdad de horses voy a para la pizarra ya con usted de horses are como se de aquí hay en esa cuerda cómo sería están comiendo como es en inglés comiendo los caballos están comiendo they are eating sorry 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 eating bien es la forma chicos bien ya que aviso si acaso alguno de los papitos está llamando por teléfono yo no contesto llamadas cuando estoy en clase por si acaso si acaso es el tema justo en este momento alguien llamando y parece un papito no le voy a contestar yo no respondo de más en clase si tiene un tema interno en su casa escríbame que eso se puede hacer pero no son llamadas porque no le puedo responder entienda que es un tema de clases internas eso no se hace en clase yo no contesto llamadas ok ya tenía inconvenientes justo por eso antes yo contestaba ya no puedo hacerlo porque realmente son este inconveniente situaciones que realmente hasta por educación y yo no debo hacer ok entonces continuamos chicos entonces todos los de jorge are jumping no the jorge are eating eating allá este por favor en el tema de gabriel el que no se puede conectar que salga y entre de nuevo yo le acepto ok es eso que te va a hacer ok por favor que salga y entre de nuevo por favor que salga y entre de nuevo por favor gracias ok ya seguimos chicos en la tercera the big duck is flying the big duck is flying qué está diciéndome a ver alguien que me diga the big duck is flying qué me está diciendo el gran pato está volando el gran pato o el pato grande ok está volando está volando bueno a la cuenta qué está pasando realmente qué es lo que realmente ocurre está volando el gran pato está nadando a ver alguien que pueda decirme decirme que quiero oírle cómo sería entonces la oración correcta cómo sería a ver swimming sí ajá the big duck is swimming excelente the big duck is swimming ya igual lo voy a poner en la pizarra para ayudarles por si acá no lo voy a hacer siempre conste no lo voy a hacer siempre por favor después si usted lo copie no es justamente para que copie es una ayuda que le doy si usted puede copiar rápido perfecto pero eso es las palabras que ya hemos aprendido así que esto es una como idea como para entender cómo se forma la oración no tanto cómo se escriben las palabras the big duck is swimming porque el pato grande no es el patito es el pato grande o el gran pato que está nadando justamente aquí está el pato y ahí sí con los patitos a un costado porque no está volando está nadando ok salgo de la pizarra la cuarta la cuarta la cuarta qué estás de la vaquita está comiendo entonces ahí sí lo que yo leí sin querer claro en la respuesta de su mercado is eating está comiendo esto no lo pongo en pizarra esta vez si escriba los textos porque son padres que ya hemos utilizado no lo pongo en pizarra la número 4 de small cow is eating small cow están la página 62 por si acaso si lo ha mencionado mire que nosotros no nos pintamos páginas no lo hacemos entonces la cual de small cow is running porque vemos que en el dibujo es mercado is eating really the small cow is eating la vaquita está comiendo ok ya una vez terminado esta actividad voy a hacer una explicación gramatical ya que espero éste sea sencilla entender espero que sí number five number five pay attention number five the big cow is sleeping the big cow is sleeping qué está diciendo la oración a ver la vaca grande la vaca grande qué cosa la vaca grande está durmiendo la vaca grande dice que está durmiendo bueno realmente entonces qué está pasando está comiendo en este caso al igual que en relación anterior si la en la anterior era de small cow is eating ahora digo que la de big cow is eating de big cow is eating la vaca grande está comiendo ok ver y si muy sencillo de big cow is eating ya no pongo en pizarra porque usted ya me está siguiendo el orden como lo puse en el comienzo se lo mencioné no lo voy a hacer seguido porque quiero que usted también tiene que escribir las palabras que ya hemos estado aprendiendo de todas formas un inconveniente la clase es grabada y la prueba luego en youtube si hubiera un inconveniente lo entidad también que yo lo voy a dar el tiempo de reloj y me gustaría pasar el tiempo explica 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 pero el tiempo se me acaba bien lastimosamente ok ahora sí hemos terminado las cinco ahora escuche esta explicación que voy a hacer algo que le va a interesar en el ejercicio vimos por ejemplo de big duck vimos de small cow vimos de big cow small cow big duck y para así escuche por favor pues en la pizarra para explicar esta parte le voy a expresarla y proponga atención para que no se me engrede porque permítanme este borrar lo que está aquí en el texto texto borrar bueno ok también bueno por ejemplo yo veo por ejemplo éste big duck por ejemplo y también veo es mold a ver chicos cuando veo big duck qué quiere decir alguien que me diga por favor a ver big duck qué significa a ver un silencio no si están escuchando chicos chicos me escuchan sí cuénteme entonces este de big duck qué cosa pato grande chévere y small duck cómo se que entiende usted ya ok ya escuche esto escuche esto escuche esto puede pasar que usted traduciendo 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 ya pato pequeño usted también puede así escuche en español patito y en este caso cómo sería a ver a todo pero es grande como como diría si es grande a ver patote 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 eso el patote bien porque quien dice ha habido un carro grande dice ha habido un carrazo ha habido un carro pequeño dice viene un carrito porque por ejemplo digo este como como ejemplo aparte digo big car o digo small car verdad en español no decimos ah hay un carro grande hicimos había un carrote si o no hicimos tiene un carrote y cuando veo small car entonces como lo digo a ver carrito 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 exacto muy bien entonces cuando vean estas palabras así cuando ven el adjetivo big o small antes de un animal o cosa entiéndase que es un diminutivo y patito patote carrito carrote y así carrito small horse caballote big horse y así bien espero este esto no genere confusiones a futuro le digo porque este justamente en esta actividad la vieron muchas veces ya ahora vamos a la página sesenta y tres a las páginas de para finalizar esta unidad la página sesenta y tres por favor y aquí por favor si chicos colabóreme con la participación dice en la tercera en la página sesenta y tres atención atención dice write sentences about what animals can do le digo en español que dice escriba oraciones acerca de los animales qué es lo que pueden hacer ok un ejemplo el número uno dice a bird can fly qué quiere decir alguien puede decirme un pájaro puede volar un pájaro puede puede exactamente porque sabemos sabemos que es poder a bird can fly un pájaro puede volar entonces number 2 cómo sería la número 2 cuénteme cómo sería y a ver le escucho le escucho una ratita ya en inglés use el ejemplo del número 1 tal cual cómo sería a ver a mouse a mouse can run 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 can run run ya can run eso a mouse can run a mouse can run a mouse can run a mouse can run pongo can porque es poder y run r u n que es el voz correr running acuérdese le recuerdo running es cuando good money running acuérdese es cuando decimos algo que está pasando justamente y en este caso no es así es a mouse explicamos la actividad que se puede hacer ya seguimos número 3 a ver qué pasa aquí cuénteme cómo sería ahí a ver lo escucho lo escucho una ratita puede caminar en inglés 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 ajá sí usted dice ya walk w a l k walk se pronuncia walk se escribe w a l k sí se escribe w a l k pero se lee walk a cow can walk una vaquita bueno una vaca puede caminar ok chévere que están pilas si están entendiéndome qué bueno una vaca puede caminar a cow can walk una vaca puede caminar recordemos que caminar se escribe w a l k k pero se pronuncia walk ok chicos ya espero que nadie se me está atrasando espero que no ya disculpe en qué en qué página va disculpe ya vamos por la 63 en la primera parte la actividad 3 que estamos poniendo la actividad del animalito con su capacidad lo que puede hacer en la número 1 como estábamos diciendo en el ejemplo a bird can fly porque un pájaro puede volar en la segunda a mouse can run porque un ratón puede correr en la tercera que está con la vaca a cow can walk porque la vaca puede caminar entonces chicos cómo sería la cuarta a ver cómo sería a can 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 jump a got a got sí a got can jump claro porque la cabrita puede saltar muy bien exactamente esa es la forma una cabrita a got una cabra ya yo digo con cariño aunque no esté tranquilamente la palabra a got can jump porque la cabri la cabra puede saltar jump j u mp para el que no recuerda ya no puso la pizarra porque estas palabras le hemos usado algunas veces y usted debería saber cómo se escribe ya dije en un comienzo no usa mucho la pizarra este es un repaso así que no espere que escriba yo todo usted también debe saber cómo hacerlo a got can jump porque una cabra ni un chivo puede saltar y la última que está más fácil cuéntenme cómo sería la última number five a a a a ajá excelente vieron que se sabe tan pila bien chicos tan pila a duck can swim porque el pato puede nadar ya muy bien ustedes saben cómo se escribe swim verdad el verbo nadar s w i m swim a duck can swing entonces que estamos haciendo este momento escribiendo las habilidades habilidades de lo que puede hacer en este caso los animalitos de granja pueden volar bueno pues los los pájaros pueden correr bueno los ratones pueden caminar si las vacas saltar las cabras y nadar en este caso los patitos los patitos una una preguntita en la página 62 en la actividad 1 ajá claro que sí porque no pueden ingresar para tener problemas de la señal ok no se preocupe te voy a decir un ejemplo para poder enseñar a la niña ya a ver chicos aprovechemos que el un minuto que me queda recordemos por si acaso al resto que se despido quizás este se desconectó en la número 1 en la página 62 ya que pasaba decía mire y corrija a las oraciones mire y corrija número 1 number 1 the farmer is feeding the chickens dice en español que el granjero está alimentando a los pollos vemos el dibujo no no es cierto que está haciendo alguien me dijo que estaba haciendo el número 1 que estaba haciendo the farmer que the farmer is feeding the horses the farmer is feeding the horses porque está alimentando a los caballos feeding the horses o sea no a las gallinas sino a los caballos feeding the horses ok number 2 the horses are jumping the horses are jumping los caballos están saltando pero sabemos que eso no es cierto tiene que poner the horses que cosa the horses the horses the farmer is running ajá ok ahora the horses the horses are eating bien the horses are eating entonces lo que estamos haciendo en esta página que ya pasamos obviamente este es escribir lo que realmente está ocurriendo en la tercera el pato o el patote como indicamos justamente the big duck is flying vemos en el dibujo que el pato no está volando está nadando ya sabemos que the duck is swimming swimming the small cow is running la vaquita la vaquita aquí sí porque small cow digo la vaca pequeña también puedo decir también o sea tú puedes decir vaca pequeña o vaquita no importa está muy bien pero está hecho en inglés la vaquita está comiendo the small cow is eating y en la quinta the big cow o la vacota la vaca grande ya es una cuestión de interpretación is sleeping bueno pues igual que la vaquita también está comiendo the big cow is eating ok eso fue justamente lo que hicieron en la página 62 que de todas formas si era inconveniente repito a todos está siendo grabado ok ya estas respuestas si las puse en la pizarra por cierto ya estas si las puse en pizarra en el transcurso de la clase las puede ver con gusto más tarde con tranquilidad bueno chicos para finalizar ok teacher gracias para finalizar para finalizar ya pusimos en la actividad 3 TOGENOW ya en la actividad ahora teacher que hacemos con las vacas que están ahí ya lamento decir lamento decir porque esta actividad se hacía en vivo ya en el instructivo me dice que yo debo juntar las vacas en grupos pero esta actividad se hace en clase o sea es en presencial y como estamos así online créame que por más que yo quisiera no podría yo debía juntarles en grupos de 5 grupos de 8 los juegos y empezar a contar vaquitas ya era un juego ya que graciosamente no podemos hacerlas ya no podemos a ver chicos cuéntenme este a ver 1 2 3 4 ok este escuchen la palabra how many how many how many how many alguien que entiende que pregunta se hace o que se quiere saber o escucha la palabra how many alguien sabe que es eso cuantos ajá está preguntando diciendo ajá cuántos hay bien exactamente cuántos hay yo pregunto how many cows are there how many cows are there en español cuántas vacas hay how many cows are there la respuesta en inglés sería there are en inglés como sería there are there ten 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 caos there are ten caos hay diez vacas bueno digo vaquitas con cariño diez vaquitas diez vaquitas bueno ok chicos entonces la fotito la actividad de la página sesenta y dos y sesenta y tres nada más que estuvo fácil le hicieron a ustedes como es un repaso yo le digo que ustedes respondan yo realmente escribo cuando veo que hace falta pero yo no dictó no es una copia que es en clase así que en este momento la fotito de asistencia a la una porque si está aquí obviamente tiene que ser todo a las dos me mira la cámara y me sonríe ahí está danilo chévere danilo ok y a las ok chicos recuerda por también bye charlotte bye danilo bye 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 fréjala bye 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 bye